A pesar de que la mayoría han pasado desapercibidas o no han tenido reconocimiento en su época, son muchas las mujeres que se han dedicado a la geología y paleontología a lo largo de la historia, aunque ese campo de la ciencia ha estado dominado por los hombres. La sala del pre-mesozoico nos muestra, entre otras cosas, los movimientos que sufren los continentes a lo largo del tiempo, que se explican con las teorías de la deriva continental y la tectónica de placas. Éstas se demuestran en gran parte gracias a los hallazgos de una mujer, Mary Tharp. Fue una geóloga y cartógrafa oceanográfica estadounidense, creadora del primer mapa científico del suelo oceánico. Descubrió que en el fondo del océano existen relieves y la presencia de la dorsal mesoatlántica, que provoca que América y Europa se separen poco a poco cada año. Los dinosaurios aparecen en el periodo Triásico, hace unos 228 millones de años, y desaparecen en el Cretácico, hace 66 millones de años. Toda la información que tenemos sobre ellos la obtenemos de los fósiles, los restos de seres vivos que vivieron hace millones de años y que, tras pasar tiempo enterrados, acabaron convertidos en piedra. Los fósiles pueden ser muy variados. Pueden ser huesos, dientes, garras, huellas... Anousia Chinsami Turan es una paleontóloga sudafricana, profesora e investigadora en la Universidad de Ciudad del Cabo. Es experta en la microestructura de huesos y dientes fosilizados. Además, ha publicado varios libros sobre dinosaurios y hace una importante labor divulgativa. Un tipo de fósiles muy especiales son los coprolitos, los excrementos fosilizados. Karen Chin es una de las mayores expertas a nivel mundial en estos fósiles. Estudia coprolitos de dinosaurios vegetarianos para conocer cómo era el entorno en el que vivían. La piel y los tejidos blandos como músculos y órganos no suelen fosilizar, aunque de forma muy excepcional puede suceder. La paleontóloga norteamericana Mary Hickby Schweitzer encontró restos de colágeno y vasos sanguíneos en el interior de un fémur de un T-Rex encontrado en Montana. Los dinosaurios no vivieron solos. En su época había otros animales terrestres y marinos, entre ellos cocodrilos. La paleontóloga argentina Zulma Gasparini es experta en este tipo de animales. Una de las especies más famosas que ha descubierto es el Dacosaurus andiniensis, apodado como Godzilla. Sería distinto a otros cocodrilos marinos de la época, al tener un cráneo más grande y dientes más parecidos a los de Prestosuchus, el reptil que estamos viendo en la imagen. Los paleontólogos expertos en dinosaurios son conocidos como dinosaurólogos. Algunos de los primeros paleontólogos de la historia, como Gideon Mantell y William Buchland, mantenían contacto con mujeres que en su época también se dedicaban a coleccionar y estudiar fósiles. Una de ellas es Ethelred Bennett. Es considerada la primera mujer geóloga. Su nombre, poco común y parecido al nombre masculino de Ethelred, hizo que en ocasiones, al ver sus álbumes de fósiles, pensaran que eran de un hombre. Así consiguió los títulos de maestro y doctor en Rusia, en una época en la que las mujeres no tenían permitido ir a la universidad. Miñon Talbot fue la primera mujer en ponerle nombre a una especie de dinosaurio, el llamado Podoquesaurus oleoquensis. Es un carnívoro de principios del periodo jurásico. Además, Talbot fue la primera mujer miembro de la Sociedad Paleontológica, la asociación de paleontólogos más importante del mundo. El jurásico es el periodo de esplendor para los dinosaurios. En él aparecen los saurópodos, conocidos también como cuellilargos. Fueron los dinosaurios de mayor tamaño, pudiendo algunas especies superar los 50 metros de longitud. Los dinosaurios se clasifican en seis grandes grupos. En este panel tenemos representadas dos especies de dinosaurios que fueron descubiertas por mujeres. Una de ellas es el dinosaurio terópodo Baryonyx, que descubrió en 1986 la paleontóloga británica Angela Milner. Actualmente trabaja como investigadora en el Museo de Historia Natural de Londres. El paquicefalosaurio fue descubierto en los años 70 por la paleontóloga polaca Halska Osmolska en unas excavaciones en el desierto de Gobi, en Mongolia. Muchos de sus descubrimientos los realizó junto a su compañera Teresa Marianska, quien descubrió la especie de anquilosaurido Saikania. Estos dinosaurios se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de placas óseas y una maza caudal al final de la cola. Muchas mujeres se han dedicado al estudio de reptiles marinos como ictiosaurios y plesiosaurios. Es el caso de Judy Massard. Es una paleontóloga estadounidense, profesora e investigadora en la Universidad del Estado de Nueva York. Sus estudios se centran en los plesiosaurios, en su forma de vida y alimentación. Si hablamos de reptiles marinos, tenemos que hacer referencia a Mary Anning. Es considerada la primera mujer paleontóloga de la historia. Vivió en el siglo XIX, en el sur de Inglaterra. Y sin tener formación académica, hizo grandes descubrimientos sobre plesiosaurios, ictiosaurios y pterosaurios. Unida a la figura de Mary Anning, tenemos a su amiga Elizabeth Philpott. Fue paleontóloga amateur y reunió una de las mejores colecciones de fósiles de su época, sobre todo fósiles de peces. Además, mantuvo contacto con algunos científicos relevantes como William Buckland. Los crinoideos, como los lirios de mar, fueron los fósiles que más estudió la paleontóloga estadounidense Winifred Goldring. Trabajando en el Museo del Estado de Nueva York, identificó dos nuevas familias, 18 nuevos géneros y 58 nuevas especies de estos animales. Parte de su carrera también la dedicó al estudio de los estromatolitos, marcas de actividad de cianobacterias de hace 3.500 millones de años. Además, Goldring fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Paleontológica. El Cretácico es el último periodo del Mesozoico. Abarca desde hace 145 millones de años hasta hace 66 millones de años. Los restos de este dinosaurio, llamado Oviraptor, fueron encontrados en el desierto de Gobi, en Mongolia. Una mujer, Sofía Kilanyoborowska, fue quien lideró en los años 60 y 70 varias expediciones organizadas por los gobiernos de Polonia y Mongolia para excavar en esa zona. A lo largo de su carrera, estudiará los trilobites en Polonia y otros países europeos. Descubrirá especies de dinosaurios como el de Einocheirus. Y por último, estudiará los mamíferos del periodo Cretácico. Sus estudios arrojarán luz sobre la evolución de este grupo de animales, que hasta ese momento era un campo muy desconocido. Las aves son un grupo especializado de heterópodos, que existen ya desde finales del periodo Jurásico. El parentesco entre aves y dinosaurios se demuestra con el estudio comparativo entre el dinosaurio carnívoro Deinonychus y el ave primitiva Archaeopteryx. Algunas de las múltiples características que comparten son la orientación del pubis, ciertos huesos como la fúrcula y la presencia de plumas. En un principio, el plumaje de los dinosaurios tendrá la función de preservar el calor corporal. Pero con el paso del tiempo, las protoplumas iniciales irán evolucionando hasta poder ser utilizadas para el vuelo en el caso de las aves primitivas. La paleontóloga Julia Clark es una experta en aves primitivas y dinosaurios antepasados de estas. Sus estudios se centran en identificar el color de plumas fosilizadas y en estudiar el aparato fonador de aves para elucubrar sobre los sonidos que emitirían los dinosaurios. Los tiranosaurios rex son unos de los dinosaurios más conocidos. Son dinosaurios carnívoros que vivieron a finales del Cretácico, en lo que hoy en día es Norteamérica. El esqueleto de T. rex más completo que se conoce fue descubierto en 1990 por la paleontóloga norteamericana Susan Hendrickson y recibe el nombre de Sue en su honor. Actualmente se encuentra expuesto en el Field Museum de Chicago, que lo adquirió en una subasta por más de 8 millones de dólares. A finales del periodo Cretácico se produce una gran extinción que acaba con el 80% de las especies animales y vegetales de la época. Tres científicas representan las teorías que actualmente se consideran causantes de ese fenómeno. Adriana Ocampo, geóloga planetaria colombiana, fue una de las descubridoras del cráter de Chipchulú, en México, que demuestra el impacto de un gran meteorito en ese periodo. Gerta Keller sostiene que la extinción se debió al intenso vulcanismo en la zona de Deccan, en India. Laya Legret investiga los cambios climáticos que se producen a finales del Cretácico a partir de fósiles de foraminíferos y elementos geoquímicos. Las huellas son los fósiles más representativos del Jurásico de Asturias. María Lourdes Casanovas fue una de las primeras personas en estudiar ignitas en España. También descubrió la especie Aragosaurus, un saurópodo de la familia del Camarasaurio. En Asturias, aparte de ignitas, encontramos restos de especies vegetales. Mary Golden Calder fue una paleobotánica escocesa experta en fósiles de plantas del Carbonífero y del Jurásico. Si hablamos del Jurásico de Asturias, tendremos que hacer referencia a una gran colección de ignitas y, por supuesto, a la geóloga del Museo, Laura Piñuela, que ha dedicado toda su vida al estudio de la mayoría de piezas que vemos en estas vitrinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!